¿Quieres aprender a arreglar y mejorar tus fotografías para publicarlas en tus redes sociales o solo para verlas mejor con tus amigos y familia? ¿Pasar de esto a esto? Quédate en este video porque te voy a enseñar cómo lo puedes lograr con Photoshop. Si te gusta este video, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales para que conozcas un poco más de lo que hago y lo aproveches. Así que, ¡comencemos! Bien, lo primero que tienen que hacer entonces es seleccionar una imagen y colocarla en Photoshop. Yo seleccioné esta imagen que me gustó por sus tonos cálidos y la bajé desde la página de unplugs.com. El proceso que vamos a trabajar es la corrección de color. Este proceso lo que nos va a permitir es seleccionar de una forma muy global los colores de las imágenes que queremos mejorar y nos va a permitir cambiarlos. ¿Listo? Es un proceso muy fácil, sencillo y rápido que cualquier persona lo puede hacer. Este proceso lo vamos a hacer a través de una capa de ajustes de curvas. Para seleccionar y aplicar esa capita vamos a venir aquí a capas de ajustes y le damos curvas. Nos vamos a centrar aquí en estos tres cuentagotas. Vamos a empezar con el primero. Vamos a dar doble clip y este nos va a indicar de qué color queremos que se afecten las sombras. Entonces, esto quiere decir que yo con el cuentagotas voy a seleccionar aquí las sombras y el color que yo tenga aquí seleccionado me va a teñir esa parte y todo lo que Photoshop detecte en la imagen que es una sombra. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más coherente buscando un objetivo. Esta imagen, como la están viendo, es muy cálida. Entonces, yo quiero tenerla un poquito más neutra o incluso llevarla un poquito hacia los colores fríos. Solamente nos vamos a fijar aquí en el tono, en la saturación y en el brillo. ¿Listo? Vamos a seleccionar por aquí un color azulito. ¿Listo? Y digamos un color por aquí, un color 250. ¿Listo? En la saturación, que esté un poquito, no, que esté más bien con mucha saturación la imagen. Acá puedo ver la saturación. Vamos a subirla un poquito más. Aquí puedo ver un previo del tono que estoy obteniendo. Y aquí en el brillo vamos a bajarle a las sombras ese brillo. Entonces, si ustedes están siguiendo este tutorial con estas mismas imágenes, pueden copiar estos mismos parámetros. Entonces, le decimos que ok. Acá nos pregunta si guardamos ese color como por defecto. Entonces, le vamos a decir que sí. Y vamos, en este caso, a buscar la parte más oscura que tengamos en la fotografía. Para mí, una de las partes más oscuras es esta de por acá. Doy un clic y vean que se me tiñó, digamos, de una forma global la escena con el color que acabamos de seleccionar. ¿Listo? Vamos ahora a hacer lo mismo con los tonos medios. Vamos a afectar los tonos medios, o sea, los colores que estén más o menos en los grises. ¿Listo? Entonces, voy a seleccionar un color azulito. Un poquito clarito por acá. ¿Listo? Vamos a ponerle un azul 235. ¿Listo? Vamos aquí a la saturación. Y como es un tono medio, sí voy a subir un poquito la saturación, pero no tanto como antes. Y el brillo. Subamosle un poquito el brillo. Más o menos por ahí. Y le decimos ok. Ahora vamos a buscar una parte de la imagen que esté gris. Podemos apagar un momentico la capa para ver qué espacio está gris. Creería que por aquí tengo unos grises. Entonces voy a seleccionar por aquí gris. Y miren, volvió a cambiar la imagen muchísimo. La seguimos teniendo de un azul un poquito más fuerte. Y me gusta bastante el resultado. Y ahora vamos con el último cuentagotas. Que es para las partes más iluminadas de la imagen. Como es una zona iluminada, vamos a hacerlo muy, muy hacia los blancos. ¿Vale? No vayan a hacer esto porque si no tienen resultados muy, muy locochones. Entonces vamos a poner aquí nuevamente un color azul. Yo quiero que esta imagen sea muy azulcita. Ponemos por ahí como un cian. ¿Listo? Aquí en la saturación vamos a ponerlo bien, bien. Que esté bien saturadito. O sea, que esté bien blanca la imagen. Y el brillo, pues aquí está al 100%. Me gusta como se ve. Le digo que sí. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos a seleccionar la parte más iluminada o más blanca de la escena. Le damos un clic y ahí está. Y así es como funciona la corrección de color. Pasamos de una imagen muy fuerte, muy contrastada, muy neutra. Mucho más al estilo de fotografías que me gustan a mí a modo personal. Ya de ahí quedaría pues que hagan cambios con exposición, con niveles, con otras cosas y demás. Ahora vamos a ver una imagen diferente. Es una imagen ya muy neutra y que está llevada hacia los colores azules. Bien, azules y verdes. Entonces vamos a realizar el proceso que hicimos acá, pero a la inversa. Vamos a poner esta imagen un poquito más cálido con la corrección de color. Repetimos acá. Curvas. Listo. Y entonces empezamos con las sombras. Doble clic. Y acá entonces pues es una imagen cálida a la que yo quiero llegar. Entonces voy a seleccionar aquí un color muy rojito. Y me lo voy a traer acá, bien oscurito, que esté un poquito saturado y que los brillos que no tenga, pues no tenga tantos brillos. Listo. Le digo que sí. Y vamos a buscar una parte bien oscura. Esta o el cabello de la chica. Puedo ir picando en varias partes oscuras para ver dónde me gusta el resultado. Me gusta por acá. Está un poquito más contrastado. Está perfecto. Seguimos con el siguiente parámetro de los tonos medios. Hacemos lo mismo. Primero seleccionamos el tono. Vamos a poner por aquí nuevamente. Y esto es un tono medio. Así que la saturación que esté más o menos en la mitad. Y los brillos que estén un poquito más elevados. Bien. Voy a seleccionar ahora el azul, perdón, el gris de la camisa de la chica. Listo. Y ven que ya se puso muchísimo más cálido. Y para terminar, devolver esta imagen cálida. Le daré una sensación de atardecer. Vamos a poner aquí esto un poquito más naranja. Perfecto. Y seleccionamos una parte bien iluminada. Selecciono. Muy bien. Acá en el cabello de la chica que está súper blanco. Ahí está. No vi casi un cambio ahí. Pero está genial. Entonces, este fue un proceso muy, muy sencillo. Lo que cualquier persona puede seguir para que mejore sus imágenes. Para que las deje mucho más impactantes. Y pues para que las publique en redes sociales. O simplemente para que las vea mejor con sus familias. Entonces, muchachos. Si les ha servido este tutorial. Les agradecería enormemente que le den a like. Y también se suscriban al canal. Hay mucho más contenido de edición de fotografía para principiantes. Que les puede ser de utilidad. Asimismo, pueden seguirme por las redes sociales. Donde van a poder ver algunas otras cositas. Que no puedo subir por YouTube. Por ahorita, no sería nada más. Yo me despido. Soy John Ángel. Hasta luego.